que dice, Salo, ¿hacia dónde crees que va la música en cuestión de géneros? Uy, pues, esto, ¿no? O sea, veo, o sea, vemos cómo todo va en ciclos también, ¿no? Y cómo vamos regresando a... Ahorita, por ejemplo, todo lo que me encantaba en los 80's está súper de moda, ¿no? Ese sonido, pero a raíz de que tenemos precisamente ese alcance a todo el mundo y esa habilidad de poder hacer nuestros proyectos sin necesidad de una disquera o de un manager o de una inversión fuerte de dinero, ahora ya con nuestra computadora y, o sea, hay un programa, hay miles de programas ahora, puedes hacer tu música. Veo, o sea, veo... ¿Cómo lo podré decir? O sea, me siento bien. Hubo un tiempo donde sí me preocupaba. ¿Qué va a pasar? O sea, la música, estamos aparte... O sea, digo, con la edad luego ya también empieza uno a escuchar géneros que ya no te gustan tanto o lo que sea. Que generalmente yo digo que ahí es cuando notas que estás creciendo. Sí, exactamente, exactamente, ¿no? Y luego digo, bueno, igual es la edad o lo que sea, pero de todo aporta, ¿no? De todo podemos aprender. Y el real problema que tengo yo con algún género o lo que es, es cuando tiende a destruir en lugar de enriquecer a alguien o simplemente entretener, no es nada de malo con querer entretener con algo que no... no todo tiene que ser trascendental, ¿no? Ni cambiarle la vida a alguien. Puede que sea nada más algo para entretener, pero cuando algo destruye, ahí es cuando me causa ruido. Cuando está teniendo un impacto negativo en alguien, ahí es cuando digo, ay, qué onda. Pero bueno, regresando al tema, veo... A mí me encanta, igual que todos, entrar a YouTube y ver qué onda, a dónde nos lleva. Y pues hay una propuesta musical muy interesante con muchos artistas. Ahora todo el mundo viene también ya con mucha habilidad desde antes, ¿no? No sé si es porque ya tenemos el acceso a verlos desde antes o porque hay mucha más información y están aprendiendo ya más jóvenes, pero me emociona mucho, me emociona mucho. Y algo que sí, que sí, bueno, o sea, es muy de moda ver, por ejemplo, gente en las redes y eso, mostrando un despliegue de habilidad impresionante, ¿no? Más que nada a mí me gusta escuchar música, algo que me mueva, algo que me haga sentir, ¿no? Y hay mucho de eso también, hay mucho de eso. Entonces, la propuesta musical yo creo que es muy buena y que hay que apoyar, hay que... Tenemos mucha manera... Tan solo ponerle like a alguien... Antes yo decía, ay, un like, pero después empezaste tú... Como te digo, no podemos ignorar las herramientas de ahora. Me enteré que sí, realmente es algo que causa una diferencia si tú le vas, le das click, que te gustó algo, ¿no? Por los algoritmos y no sé qué onda. Pero entonces, este... Yo siento que vamos bien. Siento que la buena música siempre tendrá un lugar. Siempre van a haber tendencias que igual son pasajeras, pero algo bien hecho, algo de corazón, algo que haga, que mueva a la gente, siempre va a estar vigente.